Al amanecer del día de ayer, dieron parte los cuerpos avanzados de que el enemigo estaba en marcha por el camino de Zamacá. El ejército se puso sobre las armas. A las 2 de la tarde, la primera división enemiga llegaba al puente, cuando se dejó ver nuestra descubierta de caballería. La vanguardia enemiga había subido una parte del camino persiguiendo nuestra descubierta, y el resto del ejército estaba en el bajo a un cuarto de legua del puente, y presentaba una fuerza de 3.000 hombres. El escuadrón de caballería del llano arriba cargó con su acostumbrado valor, y desde aquel momento todos los esfuerzos del general Barreiro fueron infructuosos. Perdió su posición. La compañía de granaderos a caballo, toda de españoles, fue la primera que cobardemente abandonó el campo de batalla. Todo el ejército español, en completa derrota, y cercado por todas partes después de sufrir una gran mortandad, rindió sus armas y se entregó prisionero. Casi simultáneamente, el señor general Santander, que dirigía las operaciones de la izquierda, y que había encontrado una resistencia temeraria en la vanguardia enemiga, pasó el puente, y completó la victoria. No son calculables las ventajas que ha conseguido la república con la gloriosa victoria obtenida ayer. Jamás nuestras tropas habían triunfado de un modo más decisivo, y pocas veces habían combatido contra tropas tan disciplinadas y tan bien mandadas.